hola soy luchita noves y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 25 y 26 de baki ya la segunda temporada sí la segunda temporada este ya vamos a terminar la verdad que ok vamos a comenzar a ver la verdad que el capítulo pasado sí que estaba muy cansada en sí me estaba quedando dormida no por el anime sino porque bueno pues yo trabajo y tengo muchas cosas que hacer entonces sí que me estaba quedando dormida pero se preocupe ahorita estoy normal recuperada ahora sí vamos a ver porque ya ajá no creemos que le estaban sacando la mierda a baki qué ha pasado ah le dijo que quería como hacer no trampa pero truquillos medio segundo 5 segundos me iba aquí tan lindo te va a sacar la mierda bueno ya está van a masacrar a mi muchacho fue menos de una fracción de segundo no así le dio él también mierda Mierda Te va a sacar la mierda Maki Él me gusta No sé por qué Él es un verdadero hombre Mierda los músculos Que tiene Te van a sacar la mierda Maki Te van a masacrar El de Jiro Debe estar Molesto Demoníado ¿Tú crees que eso es suficiente para Jiro? El pico es durmiéndose Maki no seas idiota Exacto Ahora te va a pegar Por estúpido Mierda Mierda Golpea al piso Pobrecito No se hizo piso No porrecito Miwaki ¿Dónde está el mundo? Quiero mirar Mierda 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 ¡Mierda! Mierda 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 Y lo recibió ¿Qué? ¿Qué? ¡Crazy! ¡Crazy! ¡Ay su madre! Me mandó a volar A ver ¿Lo resistió? Yo creo que no Está lo que yo dije Y ahora van a hablar de las pirámides Bueno, no es la espalda en sí, pero sí se parece a la espalda de Fiji Lascado en la espalda Mi nombre es su linaje Son flechitas Mierda, ya está noqueado el Baty Mierda, Baty Ay, yo le doy no he o mi bebe chido Yo creo que sí Se va a rendir Mi bebe chido Si Mi bebe chido otra vez se aparecen es como lo de la comida el arco de la espisa lo pueden ver creo que no si lo pueden ver que loco y por qué apareció el único que le tiene fe el abuelo y yo más o menos y yo no me voy a ver y yo no me voy a ver y yo no me voy a ver Mierda Pues vete tú a pelear con él Mierda, todo así de una bomba atómica Bueno, era un imbécil el tipo Mierda, todo este tipo Mierda 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 a la base de el giro terminó ok vamos a empezar con el otro y no es ok ok escúchame vamos a ver los tres capítulos vamos a ver los tres capítulos ok mira me da muchísima pena por el baki porque pues se orinó como dos veces pero a ver lo de la espalda eso que buscaron en las pirámides me parece que es el linaje está raro y porque apareció su papá así como en fantasmita porque apareció que como así y no todos pueden verlo simplemente yo giro va aquí el el viejillo pelado y pues los como era el morio no sé cómo se llama la verdad que si daba curiosidad quienes habían sido los padres de yujiro o sea está muchísimo más mamadísimo que el yujiro ahora el yujiro sabe hacer la técnica de su padre obviamente creo yo pero prácticamente le he dicho a baki que lo puede vencer ahora ya está vamos a ver de una vez el otro capítulo ahí está sí sí creo que a su papá se le veía distinto sí, cállese señor bebé vestido lo quiere matar hijo de puta él lo sabe hacer a ver el coche ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Puedo darme en mi lápia! ¡Pobrecito! ¡Le está sangrando absolutamente todo! ¡Maldito! Porque te está sangrando los ojos ¡Sí! ¿Cómo le puedes hacer eso a tu hijo? Yo te acepto los golpes, pero es que... ¿Qué pasa? ¡Pakio! ¿Tienes escuchar? ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Con qué se va a proteger? ¡Está noqueado! ¡Maldito hijo de puta! ¡Ahora sí es que no lo ha gustado! ¡No, no, no, no! ¡Ella está usada como a saco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ella está usada como a saco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Pobre auto, ¿de quién seré el auto? Ah, se guardó el muñequito Se lo merece por sacarnos también la mierda a nosotros Bueno, si ellos querían conocer la derrota, que peleen contigo Consíguete un problema honesto No, está bien, está bien, es valido No sabes qué, hubieses sido un buen padre Hubieses preocupado en esto Te lo mereces, te lo mereces No sabemos si lo vaya a vencer el banco ¿Por qué siempre le se pega alguien en la nariz? Ya se desarrolló bien el cerebro del banco y todo eso, ¿no? Ni cagando pierde Yujiro, o sea, no Está loco, otro móvil bien poseído ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace esa pose? Qué razón Es lindo ser padre, dice, este tipo está loco Yo no quiero que el Baki sea como su papá Claro que no son iguales, pero... Pero si se muestra la de Dios ¿Qué es lo mejor? Qué razón Podía ser loco Podía ser como su papá ¿Qué es loco Pero si se muestra Queda de estar la en la cara Es que no lo que sea Qué loca ¿Y ahora qué? ¿Nos tiramos las caras o qué? Qué, no entendí Esta, ¿qué haces aquí? ¿Y qué haces aquí tú? Sí ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, si quieres mirar, pues mira Pero por allá Joder, tú Nadie pidió tu opinión Su novia, obviamente A mí no me cae ¿A ti te cae la novia de Baki? A mí no ¿Va a matar a su pajá? ¿O quería matar a a Yujiro? A mí novia de Baki ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Yo siempre digo, en pelea de hombres, tú no te debes meter. No, 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 no. Buena animación, buena animación. Bueno, ahora sí ya no sé quién va a ganar. Yo creo que... No, yo con Baki, siempre con Baki. Ya si perdemos, bueno, pues. ¿Qué está pasando? Como cuando te cargas de chiquito, ¿no? ¿Ya el picón? Estúpida tú. Ya el final de qué? Pelea a muerte. ¿Ya será de qué? Ah, ya sé. Ah, la pelea final es el capítulo final. Esta me cuesta, dice. Bueno, al final tiene razón, tiene su sangre. Dios mío, sus orejas. ¿Ahí termina? Tú no mete cabra, Sara Bambiche. Perdón, es que se me viene a la mente. Ya, escúchenme. Vamos a ver el capítulo final. Ya, right now. A ver. Yujiro no es un padre así como tal. No, es que no sé. Es como que la relación de ellos es súper rara. Que tú dices, es un mal padre. Pero luego me gusta el personaje. O sea, no puedo odiar a Yujiro. No puedo odiar a ningún personaje. No sé por qué. Este anime es como que peleitas y todo lo que quieras. Y sí, es un padre... No de mierda, pero es un padre diferente. O sea, me gusta el personaje de Yujiro. No lo odio ni nada. Sí que se pasa con Baki. No lo sé. Yo creo que el Baki también les ha dicho eso. Que siento orgullo. Y ahora, lo que aparece... ¿Aquí apareció su papá o no? Es que no sé. Explíquenme lo del papá de Yujiro, por favor. ¿Por qué apareció? ¿Por qué ahora? O sea, cuando le estaba golpeando al Baki, la verdad que no me esperaba que le haga un muñequito de eso. Y obviamente, yo sé que Yujiro se sorprendió. Y guardó el muñequito en el bolstillo. O lo tiró. No, lo guardó. Estoy segura que lo guardó. Y obviamente, Baki tiene su sangre y todo eso. Y creo que ya su cerebro está como que no sé qué. No sé si se han dado cuenta. Es que Yujiro tiene el demonio en su espalda. Y Baki tiene el demonio en el cerebro. O sea, la forma... El rostro lo tiene Yujiro en la espalda. Y Baki tiene el rostro del demonio en el cerebro. Y bueno, pues no sé. Ya dijo como dijo. Está aguantando todos los golpes que le ha dado el Yujiro. Y es como que una nueva habilidad. Y sí que le está dando pelea. Y creo que la única persona que sí le podía dar pelea a Yujiro es Baki. Porque es su hijo. Y dijo que tiene más sangre el Yujiro. Pues así dijo él. Dijo, él tiene más sangre el otro chico. Yo no sé qué. La novia de Baki. Opiniones right now. O sin comentarios con esa chica. Porque, o sea... Yo siempre digo. En pelea de hombres, nunca te metas. Nunca te metas. Vas a salir madreada. Fijo. Y, ay, no sé. O sea, porque eres la novia de Baki. Te vas a... Vas a interrumpir la pelea. Y ponerte ahí justo en el centro. No me cae. No me cae. Yo no quiero que sea la novia de Baki. O sea, la mujer, pues. Pero bueno. Sin comentarios, Baki. Si me conocieras. Si me conocieras, me elegirías. Y luego el Yujiro diciéndole. No le entregues todo. Pero tú. Si Yujiro literalmente le dijo. Hazlo una y otra vez. Que no sé qué. Hasta que te canses. Ay, por Dios. La gente está loca. Y bueno. Creo que Baki sí quería ya pelear a muerte. ¿Verdad? O sea, como que ya... O sea, va a matar al Yujiro. ¿O no? La verdad que la relación de padre-hijo es súper rara. Pero sí que me gusta de cierta manera. No sé por qué. Y bueno. Terminó. Ay, no sé. No puedo creer que le haya golpeado las orejitas. Eso también se lo había hecho al anciano con el que había peleado. No me acuerdo el nombre. Y el Yujiro, bueno, de lo que dijo que había estado en la cima y todo eso. Y quería también conocer la derrota. Al igual que los muchachos de los que se habían encontrado con el picol. Pues si esos muchachos querían conocer la derrota, que peleen contigo y ya está. Ahora, ahora, me gustó mucho el papá de Yujiro, la verdad, me gustó. Me hubiese gustado ver muchísimo más de él, su infancia y todo eso, cómo lo crió al Yujiro. Me hubiese gustado muchísimo ver todo eso. Pero bueno, en esta estamos con Baki hasta el final. Si Baki pierde, bueno, ya está. Pero con Baki tenemos fe en ti y tú vas a ganar. Aunque me gustaría que, pues, el Yujiro, no sé, pues, no lo sé. Estoy en duda. Pero bueno, lo único que me ha molestado en este capítulo ha sido la mujer de Baki. La novia. Pero bueno, sin comentarios, pues, Baki. Si a ti te gusta, ¿qué puedo hacer? Me parece que me dieron a entender que quieren luchar a muerte, ¿verdad? O sea, a muerte. Está sin audio, está con el audio de la cámara. No pasa nada. Me acabo de dar cuenta que no está grabando el audio, pero... Y ahora sí vamos a ver el último capítulo de Baki, por fin. Ahora ya arreglé el audio del micrófono. Así que tranqui. Yeah. Baki, Yujiro y Baki. Literalmente la pelea de Baki. Ay, ¿cómo no vas a ver desde ahí? Perdió la... ¿Ya no puede oír? O después podrá oír. Uh, le va a golpear. Diez pilas. ¿Se va a dejar golpear? Ah, no, no, no. Uh. Au, mierda. Porque siempre se golpean en la nariz. Si, Yujiro va aquí. Ah, él también. Yujiro también. Lo que el Retsu se perdió por estar boxeando en las United. Mi muchacho es el que sale más lastimado de esta pelea. Oh, no. Por ahí dijeron el arco de la esquizofrenia. No, no. 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 Pues Baki. Pero siento que a Baki le faltaría entrenar más. Uh, verdad. Sigue tomando pastillas Pobrecito Dijo que no tenía tanta sangre Su sangre De ahí hablamos Ah, no está atacando Pero porque el Yujiro no se está defendiendo Está con los brazos abiertos ¿Qué ha pasado? No Yujiro no se hace así Mierda Ya sabía, ya Algo estaba planeando ese tipo Ya sabía, ya Es imposible Yo creo que tal vez Cuando Baki siga creciendo Y entrenando Va a superar al Yujiro Le rompió las costillas ¿Verdad que tenía esa habilidad el Yujiro? Mierda Mierda Dientes rotos Aparte de las costillas Por Dios Todo está roto Básicamente Si se levantaba aquí la cagada Si se levantaba aquí la cagada Por Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Saca la mierda ¿Qué está pasando? Por favor Este es el arco De la esquizofrenia ¿Qué está pasando? Ah, lo vio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, que supuestamente va a cocinar No puedo evitar acordarme del meme que vi de esta escena La verdad Ay, por Dios Me gusta el Baki malcriado Ay, que supuestamente va a cocinar Ay, que supuestamente va a cocinar ¿Qué está pasando? El pecado Este hombre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que Baki no se siente así Porque de verdad que no es más fuerte Que Yuhiro Es cierto, lo había derrotado Ah, es que todavía no puede oír Ya terminó Ahí va a terminar el anime No te creo Oye, sí, fin No, faltan cuatro minutos Adelantito Retsu, ¿te perdiste? Toda la pelea, de verdad Por estar boxeando a las United Ah, verdad, sí Con él, con él Campeón del mundo Peso pesado Oye, no puedo creerlo Así terminó, o sea, Retsu te perdiste En la mejor pelea Yo no sé, terminó allí Bueno, vamos a darle un repasito Ay, por Dios ¿Tú qué opinas? El que ha salido peor aquí Es Baki Porque le han masacrado a mi muchacho Todo roto Lo agarraron como chicle Así de Y la verdad que No importa si Yuhiro le dice Ahora eres más fuerte del mundo Es como que no tiene sentido Yuhiro Porque de verdad que Creo que Yuhiro Sí tenía para rato O sea Tiene más energía para pelear Y Baki ya no se podía Ni parar Ni nada Tenía todo roto Las costillas La nariz Ni siquiera puede oír Y es como que Bueno O sea A ver Creo que todos sabíamos El resultado era de que No iba a poder Vencer a Yuhiro Pero que sí le iba a dar pelea Eso era obvio Que le iba a dar pelea Pero de que Va a ser más fuerte que Yuhiro Ahorita no En algún momento O sea Cuando crezca Porque ahorita Baki tiene 18 Yo creo que cuando Cuando tenga 30 Así Será más fuerte Que su papá Definitivamente Le ha dado pelea Y Yuhiro Obviamente que lo ha reconocido Y la verdad que Literalmente Este es el arco De la esquizofrenia Pero Yo Totalmente entendible Lo que le esté cocinando Yuhiro Porque cuando uno Se va a vivir solo Lo vas a entender Lo vas a pasar Ahora La verdad que cuando Baki tiró la mesa O sea Es que Es que Baki es un malcriado Baki es un malcriado Es Es muy respondón Y me encanta La verdad Me encanta que Baki sea así Y Yo dije ¿Qué? O sea Le quiere seguir peleando Le quiere seguir peleando Pero no creo que era porque La sopa le salió muy salada Yo eso no te puedo No lo puedo explicar Sin comentarios con eso Porque es como que ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno Ya está Hicieron las pases La verdad que fue muy emotivo Al final Sé que se han sacado La entre Se han dado como a saco Bueno Le han dado a saco Sé que se han sacado La entre puta Y todo eso Pero Es muy emotivo Al final Muy emotivo Pero Como dice Baki O sea Yuhiro sí lo derrotó Lo dejó en el piso inconsciente Y luego se fue O sea Yuhiro tenía para pelear más Y todos sabíamos que Pues Baki no le iba a ganar A Yuhiro La verdad que sí También me da penita Por Jack Pues porque A la final Ese es su papá Pobrecito Espero que deje las drogas Y sí la verdad Que me quedé con ganas De ver a Pickle Versus Yuhiro La verdad que sí Me hubiese gustado Ver esa pelea De Yuhiro Versus Pickle Y en esta temporada Mi personaje favorito Ha sido Pickle La verdad Pickle Es que no sé Es como un animalito Me gusta Es como una mascotita Me pareció súper bonito Ese personaje Y bueno Ya está Creo que cerró con Retsu Siendo el campeón del mundo En el boxeo La novia de Baki Sin comentarios La verdad Era un resultado Que sí me lo esperaba El resultado de la pelea Me lo esperaba completamente Aunque yo dije El capítulo pasado Que estaba con Baki Obviamente voy a estar Del lado de Baki Siempre Pero hay que ser realistas No le iban a ganar Baki En fuerza Le iba a dar pelea Obviamente sí Pero Que va más fuerte Que Yujiro No lo es Ahorita no lo es Y bueno Eso ha sido todo Por este anime Espero que les haya gustado Y terminando este anime Pues Voy a seguir terminando Los animes Poniéndome al día Con los otros animes Que me faltan Y luego empezaré Ay no sé qué animes Hay en la encuesta Que me habían puesto Y bueno Eso es todo Cualquier dato Que me quieran dar De estos capítulos Me los pueden poner En los comentarios Que yo siempre los leo Y les comento Así que eso sería todo Que yo siempre los leo Y les comento